¿Cómo están muchachones del día de hoy? Estoy muy contento de poder estar otro video más con ustedes y para todos aquellos que no me conozcan, yo soy JM Montaño y soy un youtuber que sube contenido sobre estilo, moda, cuidado personal y perfumes que es una especialidad en este canal. Y como lo ven en el título de acá abajo, el día de hoy les vengo a hablar sobre cómo tener cuidado al momento de escoger un desodorante porque ustedes me han estado preguntando mucho en mis videos de YouTube y en mis redes sociales que si no me siguen se las dejo acá abajo en la descripción. Me han estado preguntando a ustedes qué desodorante recomiendo yo para utilizar con nuestro perfume para que no se mezclen los aromas porque muchas personas utilizan un desodorante y sinceramente parece que están utilizando un perfume y agarran su perfume y se pican otro perfume y hacen una mezcla entre aromas. Por eso el día de hoy te voy a dar mis recomendaciones al momento de escoger un desodorante para que no se mezcle con el aroma de tu perfume. Así que si tú quieres saber cuáles son mis recomendaciones, quédate conmigo. Lo primero es que no deben de tener ningún aroma. No escojas un desodorante que tenga cierto aroma o que hay veces que empezamos a abrir los desodorantes, los abrimos, los olemos antes de comprarlos y decimos ¡Ay, huele bien! Bueno, no. Un desodorante no debe de oler absolutamente a nada para que no se te mezcle el aroma de tu desodorante con el aroma de tu perfume. Así, punto número uno, no debe de oler a nada. Punto número dos es que muchas veces encontramos en las perfumerías el paquete que viene del desodorante, el gel de ducha y el perfume. Te recomiendo muchísimo comprar este paquete que vienen estos tres o a veces vienen cuatro con el gel aftershave. Si lo que tú quieres es tener un desodorante que tenga el mismo aroma y que no se mezcle con tu perfume y que empieces a ver una mezcla muy fea, utiliza el mismo desodorante del perfume. Muchas marcas de perfumes ya te venden el set completito o en ocasiones tienes que comprarlo por separado. Sí es bueno tener estos desodorantes porque ayudan a que el perfume no se mezcle con otro aroma de tu desodorante. Pero el problema es que muchas veces estos desodorantes no tienen la buena duración ni tampoco el antitranspirante o el oler bien. A veces como que le falta un extra a esos desodorantes como que nos sudemos tanto, que no salga ese mal olor, matar las bacterias que causan el mal olor. Creo que le hace falta a esos desodorantes que vienen con los perfumes. Sí son buenos, sí ayudan un poco, pero yo creo que es un punto negativo que no tengan antitranspirante o que no nos ayuden también con los malos olores. Sí tienen el aroma del perfume, pero no son tan buenos como desodorantes. Punto número tres es que no utilices un desodorante como perfume. Hay por ahí algunos desodorantes que tienen aroma a chocolate, a vainilla, a no sé qué tantas cosas más. Y la publicidad te dice que te van a ayudar a traer mujeres, te van a ayudar a traer carro, dinero, fortuna. No utilices esos desodorantes y los mezcles con tu perfume porque eso sí de verdad vas a estar haciendo una bomba, una bomba de aromas. Entonces no utilices esos desodorantes y mejor vete por uno que no tenga aroma. Y estos desodorantes que te digo suelen tener una presentación en spray para asimilar como que también te lo puedes echar como si fuera un perfume. Otro punto es que el desodorante que escojas debe tener un aroma fresco y un aroma a limpio. No solamente oler a algo, debe tener ese aroma fresco y a limpio para que así se absorba por tu cuerpo y te dé esa misma sensación a ti. Y no tenga un aroma, como te digo, a nada, absolutamente a nada. Si puedes escoger y encontrar un desodorante que tenga un aroma neutro es mucho, mucho mejor porque hay algunos desodorantes que no huelen a nada pero sí tienen un cierto toque por ahí. Pero hay unos que tienen un aroma a neutro y esos son los mejores. Yo te recomiendo principalmente los desodorantes que vienen en gel o que vienen en crema porque esas dos presentaciones principalmente desodorantes son las que tienen un aroma neutro o que tienen un cierto nivel de aroma menor a los que podemos encontrar en algunas otras ocasiones. Y por último mi principal recomendación es el desodorante en crema que suele ser crema blanca porque esos en verdad son un aroma neutro, no huelen absolutamente a nada. Entonces mi recomendación es tú ya en verdad no quieres un aroma a nada, tú solamente quieres tu propio perfume, solamente quieres que tu perfume sea el único que huela. Un desodorante en crema creo que es la mejor opción para ti porque es lo que más te va a ayudar a que tu perfume huela mucho más y no se mezcle con ningún aroma. Y muchos me han estado preguntando también cuál es el desodorante que yo utilizo para que no se mezcle con mis aromas, con mis perfumes y es este de Speed Stick Extreme Intense. Yo utilizo este y no es un comercial, ustedes simplemente me lo han preguntado, yo les estoy respondiendo. Pero este es el desodorante que yo utilizo y sí tiene un cierto aroma pero es muy ligero y es un aroma como a limpio, a fresco. No es tanto un aroma como a perfume o que huela demasiado en exceso, no simplemente es un aroma sutil, delgado que cuando yo lo pongo en mis axilas y me pongo el desodorante ya no huele absolutamente a nada. Simplemente huelo a mi perfume, no huelo absolutamente nada más. Y pues bueno muchachones eso ha sido todo por el video del día de hoy, espero les haya gustado y les haya servido estos consejos que yo les doy al momento de escoger un nuevo desodorante para que no se mezcle con el aroma de sus perfumes. Y todo sea solamente protagonista en aromas, pues su perfume. Recuerda que si te gustó este video dale like así como también suscribirte y no te pierdas ninguno, ninguno de mis videos activando las notificaciones. Recuerda también seguirme a mi en todas mis redes sociales que te las dejo acá abajo en la descripción pero principalmente vas a seguirme ahorita a mi Twitter. Porque por mi Twitter siempre les estoy compartiendo en breves palabras, ustedes tienen un consejo a mi, así que doscientos y tantos caracteres ustedes tienen un consejo a mi, así que vas a seguirme ahorita mismo a mi Twitter. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en un próximo video. Good luck.